Amigos bienvenidos a otro video de noticias y el día de hoy te comento sobre la cuarta entrega de Avatar que ya está en proceso, te hablo de Rings of Power, El Muerto y Five Nights at Freddy's, entre otras cosas más, así que vayamos a la noticia. Y primeramente déjame contarte que se ha confirmado que el personaje de Scooby-Doo, Velma, es oficialmente lesbiana, y esto sucedió durante los clips de la nueva película Trick or Treat Scooby-Doo, que muestran al miembro de Mystery Inc. con los ojos saltones y sin palabras cuando se encuentra con la diseñadora de vestuario Coco Diablo. Durante mucho tiempo, ha sido un secreto a voces entre los fanáticos y los creativos de Scooby-Doo que Velma es gay, incluso James Gunn, quien escribió las primeras películas de acción en vivo, y Tony Cervón, quien se desempeñó como productor supervisor de la serie Mystery Incorporated. Confirmaron la sexualidad del personaje, pero nunca pudieron hacerlo oficial en la pantalla, debido a que no tenían autorizado decirlo. Y bueno, ya pasando a otro tema, Sony Pictures ha fijado a Jonas Cuarón como director del Muerto que protagonizará a Bad Bunny, esta película que está dentro del llamado Spider-Verse. Y bueno, este director resultó ser el hijo de Alfonso Cuarón, y entre su trayectoria es conocido por películas como Desierto del 2015. Y bueno, durante la pasada CinemaCon, Bad Bunny se ha manifestado al respecto de interpretar a dicho personaje diciendo que es asombroso y muy increíble. Me encanta la lucha libre. Crecí viendo lucha libre y soy luchador. Soy un ex campeón. Por eso amo este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí y será épico. Se espera que el muerto llegue a los cines el 12 de enero del 2024. Y ahora te comento que la película Spawn de Todd McFarlane ha encontrado un trío de escritores para trabajar en el guión de su película de superhéroes. Primeramente contando con Scott Silver, quien ha trabajado en Joker, Malcolm Spellman, quien ha trabajado en Capitán América, el Nuevo Orden Mundial, y el prometedor escritor Matt Mixon, quien se ha embarcado en el proyecto para escribir el guión que ha estado en desarrollo en Blumhouse desde el 2017. Spawn será interpretado por Jamie Foxx y este personaje se basa en la serie de cómics que sigue a Alf Francis, un infante de marina de los Estados Unidos, que trabaja para una unidad de operaciones encubiertas de la CIA, y que muere en la batalla y es enviado al infierno por sus crímenes de guerra. Allí vende su alma a un demonio a cambio de que le permita volver a ver a su esposa. Transformado en un guerrero demoniaco, Spawn lucha para recuperar su mente y el control de su destino, mientras se debate entre el destino bueno y el malo. Aún no se ha comentado cuándo estaría llegando a los cines. Y se ha confirmado que la adaptación de Five Nights at Freddy's pronto comenzará su rodaje con Emma Tammy, como directora para Blumhouse. Han pasado años desde que había sido anunciada esta producción específicamente en 2015 y que estaría a cargo de Warner Bros. Finalmente Blumhouse es quien retoma el proyecto. Anteriormente se había anunciado que incluso se tenía pensado su estreno para el 2023, pero al parecer la llegada de la pandemia retrasó por completo todo. El productor John Landau ha revelado en una conferencia de prensa durante el Festival Internacional del Cine de Busan que la mayor parte del primer acto de Avatar 4 se ha completado y que ya se diseñó la mayoría de la película. Además habló sobre la segunda entrega de Avatar The Way of Water, la cual se mostró durante el festival y que llegará este diciembre a los cines del mundo, diciendo que tardaron tantos años en sacar la continuidad por lo siguiente. No podríamos haber entregado lo que la gente vio hoy hace 5 años o hace 8 años, necesitábamos tiempo para llevarlo al nivel que podemos ofrecer a la gente hoy en día, haciendo énfasis en la nueva tecnología que presentarán en esta segunda parte. Avatar tendrá un total de 5 películas que serán lanzadas cada 2 años. Se ha revelado que antes de que Amazon fuera elegida como la plataforma que traería a la saga del Señor de los Anillos, otras plataformas también se estaban peleando los derechos de la franquicia y estas fueron HBO y Netflix. Las fuentes dicen que HBO invitó a la herencia a volver a contar la tercera edad de la Tierra Media, esencialmente rehaciendo la amada trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, que recaudó 3 mil millones y ganó 17 premios Oscar. Pero el patrimonio tiene sus quejas con las adaptaciones de Jackson, el difunto Christopher Tolkien, el hijo del autor dijo que destriparon los libros por completo, así que no estaban interesados en pisar el mismo terreno. Por su parte Netflix quiso lanzar varios spin-offs como una serie de Gandalf y de Aragorn, queriendo tomar el enfoque de Marvel para después unir todas estas historias, pero eso asustó por completo a los propietarios. En cambio, el equipo negociador de Amazon trajo a los herederos no como un argumento específico, sino como la promesa de una relación cercana que le daría a los herederos un asiento creativo en la mesa para que pudieran proteger el legado de Tolkien. Fue nuestra pasión colectiva y nuestra fidelidad a Tolkien lo que realmente ganó el día, dice el codirector de Amazon Studios TV. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Hubiera estado mejor las ideas que traían HBO y Netflix? ¿O crees que Amazon ha hecho un excelente trabajo? Déjamelo saber en comentarios. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.